¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va Luquita Sky89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más del Polybridge Y nos faltan ahí 3 baldositas o 3 cosas para finalizar este nivel, no sé qué carajo es Así que vamos a empezar donde dejamos el capítulo anterior No vamos a empezar por el final o por el principio si ya jugamos Bien, habíamos quedado acá, esta era la situación complicada donde nos cagaba el barquito este O sea, señalo ahí porque le tengo la pantalla ahí, en cambio ahí tengo la cámara A ver si está negrada Funka Bien, subí por favor, no sube la concha mi madre Ahí se me quedó pata para arriba Descubrí la falla, acá hay un punto rojo que nunca lo tuve en cuenta A ver, o sea en el video anterior sí, ahora me olvidé A ver si ahora Funka Bien, el autito pasa de 10 Ahora hay que ver si la moto, la moto también va a pasar pero... ¡Vale boludo! ¡Que tenés! ¡Me arzó si boludo la pierna! Hice una negrada para variar Vamos rápido, rápido autito que no tengo todo el día Bien, 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 bien Por favor no me lo destruyas Vamos, por favor, por favor Vamos, 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 vamos Decime que subís, decime que subís Vamos, 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 vamos Bueno, ahora nos toca Tenemos como una especie de piedra o de tierra en el medio Una isla bastante grande, alta, mejor dicho Perfecto, mirá Un puentecito para la primera parte espectacular Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema Y muy profesional y estético Y la segunda parte Es el lindo quilombito Vamos a ver que sale A ver De momento no tan vale, así que es buena señal Primer puente de 10 Segundo Impecable Impecable Autobús escolar Impecable el puente que me mande, mirá Ahí, esto es una zona de seguro Para que no se me caiga en el medio Y después, en teoría, debería andar de 10 Vamos a probarlo Ahí va Tiembla un poquito ahí a la derecha Parece como un elefante o un dinosaurio De momento va bien Tenemos una pequeña falla acá Así que vamos a tratar de solucionarlo Yo creo que nos va a dar el presupuesto Vamos a ver otra vez A ver que onda Bien De momento esta parte viene bien No se rompió Y acá Menos mal Al fin estamos en el último nivel No entiendo bien que carajo hay que hacer Para mi Va a andar Tengo miedo El puente Pero Ya lo sabremos La puta madre que me parió Es un pequeño soporte Ahí arriba Medio trucho A ver No Es que soy un boludo Había que hacerlo recto Ahí va Ahí va Necesitaba Un soporte Ay pero no me abre mucho Ya empezamos con esas mierdas La puta madre que me parió Bien Bien Abriste más Abriste más No se abre más No se abre más Y claro que te va a caer boludo Si no hay puente Y una negrada más Una negrada menos A ver Ahí pasó Ahí pasó Ahí pasó No lo puedo creer No lo puedo creer A ver A ver ahora Tengo Está como más firme No se debería romper Está 5 horas Hasta que abre el cosito Y pase el barco Increíble Vamos muchachos Quiero completar El nivel Quiero completar El nivel No te vas a querer caer Aunque estoy viendo Que ahí a la izquierda No hay mucho Están muy armados Están muy armados ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Le di también En el lado izquierdo A ver si era eso Por ahí Que se partía Pero yo no puedo creer Que en las cosas Tan simples Estemos fallando Porque el barco Pasa perfecto Vamos a rezar Vamos a rezar Y bueno gente Este fue todo El video de hoy Así que espero Que te haya gustado Darle like Comentarlo Suscribite al canal Si te gusta Compartir Retuitear El video Así te mando saludos Cosa que ahora Al final del video Te los mando Un abrazo gente Muchísimas gracias Por el apoyo de siempre Y nos estamos viendo En el próximo video Chau chau Ah Pensaste que me olvidé De los saludos No no Un saludo para Brian Kai Julián Suárez Tasilva Fede B.J Tadeito Ares Franco Plotchi Iván del Rojo Y para el capo De Luca B. Tutoriales Que siempre Siempre le dan Like a mis videos Y bueno No los comparte No los retuitea Pero quise hacer una excepción Porque siempre está muy activo En el Twitter Así que un gran saludo Para vos también Luca No los comparte Gracias.